Sí, sí, siempre va a ser importante ganar, pero bueno, la idea era coger ritmo, ir conociéndonos con los compañeros y poder adaptarnos a lo que quiere el entrenador. Bueno, obviamente todos sabemos de lo que es Miguel y obviamente los demás compañeros sabemos la potencia que tiene y hay que saber obviamente aprovecharlo. Sí, sí, así es, coge confianza, se va soltando obviamente en el ritmo de competencia y bueno, para eso vinimos a Junior a aportar donde nos toque y esperemos dar lo mejor acá en cada partido. Sí, sí, obviamente hay que mejorar muchísimo, tenemos que dar más ritmo, más juego, más rápido y bueno, saber que tenemos que hacernos fuertes obviamente acá en Barranquilla. Bueno, sí, intentamos hacer eso, que el juego fluiera bastante, que fuera rápido, obviamente nos falta mucho, pero ya nos vamos conociendo con los compañeros, la forma que obviamente cada uno juega o se para dentro del campo y bueno, fue importante este juego de hoy. Sí, sí, va a ser importante todos estos juegos, ir conociéndonos con los compañeros y bueno, para obviamente llegar primero en la liga, que es nuestro objetivo, nuestro primer partido y ya obviamente después pensar en Flamengo, pero que obviamente nos coja en un ritmo de competencia alto. Bueno, es bueno ir conociéndonos con todos los compañeros, obviamente todos sabemos de lo que es Miguel, su potencia, sus diagonales, obviamente todo lo que él hace, obviamente nos va a facilitar todo.